1, 2, 3 Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Me gusta la cirugía Ha pasado tantas veces con hiropano que no la conocía Me han dicho que ahora quiere Los mofletes de poderes Le pusieron en un día La nariz de Stephanie Quiere ponerse en abrir Las orijas de Lady Ay, doctor Pitagir Que milagros han hecho Los cumbiones que te di Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Ha dejado para mayo Lo de las patas de gallo Que gozada de pajada Ay, no se nota nada de nada De niña el ombligo Arrugado y comunigo Y ahora cada día No te pillas a cabrillo Tengo miedo a darle un abrazo Yo creo que esta tía Se me rompe en pedazos Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Mentillas de colores Biquines con hombreras Uñas de porcelana Peluca de San Luca Two, three, four Y ahora tiene antojo De los labios de la mujer de rojo Cuidado con paloma que me han dicho que es de goma Que es de goma Que es de goma Que es de goma Cuidado con paloma Cuidado con paloma Ay, cuidado con paloma 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 Que me han dicho que es de goma Cuidado con paloma 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 CC por Antarctica Films Argentina